Se están reencarpetando varias calles de la ciudad. El secretario de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes, Marco Antonio Licón Dávila, comentó que se continúa trabajando con el programa intensivo de bacheo en la ciudad y hasta el momento se han reencarpetado 17 vialidades. Se han hecho programas de rehabilitación de carpetas en 17 vialidades que son las que actualmente tenemos ya trabajadas, como es Ornedo, Madero, Juan de Montoro, lo que es enfrente de las funerarias, lo que es hacia Jardines Eternos. Hemos trabajado en el primer anillo de circunvalación. Actualmente estamos trabajando en el primer anillo frente al Mendel. Yo creo que eso es lo que es la progresión a la Meda. misma López Mateos en el tramo de lo que es un primer anillo hacia Avenida Tecnológico. Todas esas microcarpetas han sido tema de que han hecho que tengamos una disminución muy importante de baches. No dejan de existir los baches por el tipo de vialidades que tenemos, que han sido ya muy trabajadas, que han sido incluso en alguna cero mantenimiento, pero la alcaldesa Tere Jiménez continuará con estos programas de mantenimiento y conservación de las vialidades. La Condávila señaló que se realizará la reparación de cinco fallas geológicas sobre la avenida Mahatma Gandhi, para con ello darle un poco más de vida a esta avenida con concreto hidráulico. Vamos a hacer reparación de cinco fallas geológicas, que es algo que ahora en esta administración nos pidió la alcaldesa Tere Jiménez que al menos le demos un tiempo más de vida al concreto que se está invirtiendo. Pues ahora sí, cerca de los 363 millones deben tener las garantías para que al menos duren los 20 años de vida en estas vialidades. Con edición de Oscar Ruebano para Informativo 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.